Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Sábado santo, día de previa y es que mañana el Cádiz viaja a Sevilla en el domingo de resurrección para medirse al Betis en un encuentro muy importante de cara a las opciones cadistas para mantenerse una temporada más en primera división y donde los amarillos pretenden levantarse tras el traspié sufrido en casa ante el Sevilla. Don't question me while I'm hanging around Pues igual Trapas, nueva previa cadista, mañana el Cádiz disputa un partido muy importante un encuentro donde a pesar de las bajas los cadistas quieren encontrar su mejor versión e ir a por todas en un campo muy difícil ante un rival muy complicado y donde históricamente hemos conseguido obtener muy pocos puntos Pero bueno, hay que mirarse en el espejo de la temporada del pasado año donde ya conseguimos pues arañar un punto donde estuvimos por delante o en la ida donde conseguimos pues también arañar un empate ante el Betis un equipo pues que como todos sabemos esta temporada es uno de los mejores de la liga con cierta fase donde probablemente haya sido el equipo que mejor ha jugado de esta competición pero bueno, como decimos siempre no hay que temerle a nadie y este Cádiz pues cuando consigue estar enchufado es un equipo muy competitivo que a pesar de las bajas pues puede amargar el día a cualquiera pero bueno, en clave cadista una nueva jornada más pues las bajas son sensibles son muy importantes, de nuevo pues no podremos contar con Conan sanción cautelar ha llegado solo para Iza, para Conan no y de nuevo una jornada más, esta será la tercera pues el portero argentino, un jugador muy importante pues no estará bajo los palos tampoco pues estará escalante que sigue recuperándose de esa lesión tan inoportuna sufrida en Almería y hoy pues en la convocatoria que ha publicado el Cádiz que ha dado a conocer Sergio otra de las bajas más destacadas ha sido la de Jova Diarrat que en este caso pues teniendo en cuenta la vuelta de Iza que es la noticia positiva de la jornada pues es el sacrificado de cara pues al encuentro de mañana el resto lo que todos esperábamos es decir pues afortunadamente esta semana no ha habido ninguna baja de última hora ni ningún problema muscular ayer pues Sergio hablaba de que pues la semana ha sido buena a nivel de entrenamiento esta semana sí que parece que Roger que no pudo jugar contra el Sevilla pues sí que está al 100% y que pues yo creo que mañana será titular y como hemos dicho pues la única noticia positiva en este caso pues ha llegado en relación a Iza que esta jornada debía cumplir el tercer partido de sanción y que finalmente pues podrá estar mañana en la que fue su casa ya que es canterano del Betis y siempre pues Iza es un seguro de vida y más en el momento en el que se encontraba esperemos que mañana pues vuelva de la misma manera con todo ello pues yo mañana apostaría por un once compuesto por David Hill bajo palo la defensa para el mencionado Iza para el Pacha y la pareja de centrales para Fali y para Luis Hernández de nuevo el doble pivote por delante pues compuesto por Rubén Alcaraz y en este caso por Fede Sanemeterio las bandas yo creo que ya Bongonda después del viaje que yo creo que fue lo que hizo que no fuera titular en el pasado partido pues volverá a la titularidad al igual que Rubén Sobrino y yo creo que en punta pues tendremos a de nuevo a Sergi Guardiola y esta vez sí a Roger Martí este yo creo que va a ser el once del Cádiz en el partido de mañana y ya digo pues a pesar de las bajas hay que ser optimista yo confío en que el Cádiz vuelva a recuperar la senda es verdad que que el conjunto amarillo cuando muchas veces nadie dábamos un duro por ello pues a nivel de lesiones o teníamos miedo porque este equipo pues pues pudiera estar un poco apagado pues el equipo se rehizo y consiguió sacar buenos puntos y yo confío en que mañana pues veamos un Cádiz competitivo y la clave para mí del partido ante el Sevilla fue la falta de efectividad yo creo que tuvimos pues si no las mismas ocasiones que el Sevilla en el último partido pues sí un número muy muy acercado a ellos y en este caso el Sevilla las marcó y nosotros no y yo creo que ahí va a estar la clave en ser más efectivos de cara a la portería rival enfrente vamos a tener a un equipazo como es este Betis un equipo pues que está luchando por entrar en la zona Champions que está ahí afianzado en Europa League y que pues si es verdad que ha tenido altibajo a la hora del juego pero un equipo muy regular un equipo que tiene pues muchísimos jugadores de una calidad bestial finalmente Canales va a poder estar ya que también pues le llegó la cautelar esa sanción que yo ya el que me siga en Twitter pues mostré que no estaba de acuerdo esa sanción para mí pues cacique y salvaje de la federación y bueno pues otra más en este caso le tocó a ellos y sí que ha llegado la cautelar y a ellos les ha llegado más rápido que a nosotros y podrá jugar ante el Cádiz ya digo para mí en lo deportivo pues podrían haber esperado una semanita pero bueno yo creo que se hace justicia ya que es un jugador que no hizo absolutamente nada para tener esa sanción tan desproporcionada además de ello pues que finalmente sí que podrá estar Canales y que van a tener las bajas de Sabalí va de Nabil Fekir que todos sabemos y las dudas de Víctor Ruiz y de Juan Cruz obviamente al margen de estas bajas es un equipo que tiene una cantidad de efectivos espectacular jugadores muy enchufados que el último partido lo perdieron en el descuento en el Wanda y que yo estoy seguro que en esta jornada pues van a intentar de todas las maneras posibles pues sacar los tres puntos que además pues es la lucha de la Champions como hemos hablado pues lo necesitan pero bueno como hemos dicho confiamos en nuestro Cádiz yo confío en que mañana al menos arañemos un puntito hay que ver la jornada como se va dando a nivel de resultados ojalá que mañana pues pase lo que pase en nuestro partido pues sigamos fuera del descenso y hay que seguir confiando en este Cádiz hay que seguir dándolo todo mañana habrá pues muchos aficionados cadistas que se van a desplazar al Benito Villamarín y ojalá pues no haya ningún tipo de incidente se viva una fiesta del fútbol andaluz y ya digo ojalá que mañana pues consigamos arañar algo así que nada Gualtrapa os dejo feliz fin de semana y nada pues mañana en cuanto termine el partido estaremos por aquí haciendo el resumen ya he vuelto me he pegado esta semana como sabéis de vacaciones he creado poco contenido pero ya a partir de mañana pues haremos directo por la noche haré la crónica del partido ya al 100% a darlo todo un abrazo chavales adiós Gualtrapa Me heIMO Me heIMO Remember that time